Cuatro años pasillo con mi amor. En fin, no mostrubimos. Afitó lo que afitó. Cuatro años d'amor en cuatro línguas. Te dice que más pere en el bodre de la mar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. Cuatro años d'amor cortesimos los dos. A la fin salvación no tuvimos los dos. Cuatro años d'amor cortesimos los dos. A la fin salvación no tuvimos los dos. Te dice que más pere en el bodre de la mar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no venítez. Yo me metí a llorar. T'asperí y no tu así. ¡Betarkey Yehuda! ¡Udluyum mervellello! ¡Beni mecnun etti! ¡Sen de olasın! ¡Aşkın nikah ederse! ¡Allahtan de huyulasın!